¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en What Estrenos, y aunque no lo parezca, esto es el estreno del tanque italiano tier 5, no este, ¿vale? Este no es, el tier 5 que veremos ahora brevemente, pero antes quería como hacer una especie de mención honorífica a este tanque, puesto que también me ha gustado bastante, el P26-40, tanque italiano, tanque medio italiano tier 4, el tier 4 de la rama básicamente, y el cual pues en esta partida concretamente me ha gustado bastante, faltaban creo que 40 puntos o algo así, muy poquita experiencia para ya conseguir desarrollar el tier 5, y pues ya comprarlo y hacer el estreno, y pues ya, en fin, salió una partida que realmente hice un poco más de experiencia, y dije, me caches en la rama, que partida más curiosa, y luego pues dije, bueno, haremos pues aquí un pequeño, ya que también me gustó del tanque, haremos una mención honorífica a este tanque, así mostrando esta pequeña partida, para que te da replay, ¿no? Y después ya iremos a por el estreno del tier 5, que es una que tengo ganas de probar, por, en fin, ya lo comentaremos más adelante, pero vamos primero a ver esta pequeña partida, estamos ya os digo, en muro de banca, estamos en tier 5, y bueno, batallas de tier 5 y tier 4, una artillería por lado, y básicamente no mucho más, base única, aquí tenemos la base única, vamos a ir a por ella, este tanque en concreto lo suelo jugar bastante junto con pesados, es un medio, ya veréis que muchos de estos medios italianos son medio pesados, porque se basaron en unos esquemas, en unos planos de tanques pesados, estos tanques, así que tienen algunos conceptos que podían sonaros de tanques pesados, Aún así, no son medios que, vamos, que podían sonaros de tanques pesados, pero serían tanques pesados un poco blandos, realmente, no son muy, muy, no están súper blindados, aún así sí que es cierto que tienen algo de, algo más de blindaje que de costumbre. Bueno, aquí nos ha visto bueno este Lux, nos mete aquí unos pocos tiritos, pero de intercambiamos uno, que evidentemente no da la talla, pero bueno. Repasemos por cierto el cañón, lleva este de 110 de daño y 97 de penetración, lo cual es un cañón que me parece muy correcto en tier 4, la verdad que muy bien, muy buen trabajo suelo hacer en muchas partidas, y las explosivas 175 y 70 de penetración, que tampoco, no es poca penetración 70, podéis usar perfectamente las explosivas para, para, para dar tiros, fijaos que es penetración de, es penetración alta de tier 3, así que en batallas que donde haya tier 3 podéis usar estas balas, y haceros el festín realmente. Bueno, otra pasadita que nos hace el Lux, este tío parece que aquí quiere, quiere tiros, quiere batalla, y la tiene, la recibe, un, un, un MX 40 precisamente, le da tiro, y le incendia, y ahora pues fijaos la de gente que está aquí en base, están a punto de capturar, oh, un tirito que resetea toda la base entera prácticamente, entre esos tiros dan mucho gusto, la verdad, reseteamos pues prácticamente toda la base con ese tirito del, del Stuart, no era un tiro dado así porque sí, sabía que el Stuart fue el primero en entrar, de hecho, si os habéis fijado al inicio por aquí, había salido el Stuart entrando por aquí, y era el que tenía más puntos, porque no había mostrado, mostrado batalla, así que ahí, eh, ahí bien fijado, y ahora pues junto con la ayuda de los compañeros, vamos a ir rematando el asunto, un tiro aquí a la 20, a ver que nadie esté mirando, parece que todos están entretenidos con otros tíos, veis aquí todos, todo el mundo está entretenido con este, la MX 40 precisamente, que es muy blindada, así que ya tienen, tienen trabajo para rato, mientras tanto pues iremos reventando a los que podamos, la 20, a ver otro más, otro más a la 20 y acabamos con él, bien, ay, perdón, esto no lo tenía bien puesto, nuevamente otro tiro ahora al Stuart y acabamos con él, eh, tiene muy buena depresión este cañón, podéis hacer este tipo de torreteos pues muy perfectamente, asomando, asomando hasta que se muestre el cañón para dar tiros, un tirito ahora al 843, además lo traqueamos, no he hecho adrede, la verdad, este traqueo no lo buscaba, otro tiro más por ahí, a ver que no nos dé, que no nos dé, uy, y otro más, nomás llegamos con él, muy bien, llevamos tres bajitas, estamos ya capturando base y nos queda solamente un tío, que parece que estaba por aquí pintado por última vez, vamos a ver si continúa estando, y si no pues que lo más de alguien más, que ya tenemos pues bastante trabajo hecho, pues sí, continuamos estando aquí, un tirito extra y acabamos con el T28, haciendo así pues esta finalización con cuatro bajitas y bastante daño, mucho daño realmente en Tier 4, y no mucho más, aquí tenéis pues esta primera partida de presentación del Tier 4, ahora vamos a ver ligeramente los resultados que os podéis un poco imaginar, y luego pues pasaremos como siempre, bueno, como siempre, como en este caso, a hacer el estreno, que es por donde, en fin, por lo que teníamos que empezar el vídeo, vale, pues vamos a ello, y aquí tenemos los resultados que os podíais imaginar, que al hacer vídeo, pues evidentemente nos hemos sacado aquí una rica clase A con el tanque, para finalizar pues con este Tier 4, y ahora pues pasar al Tier 5, el cual ahora sí haremos el estreno realmente, pero vamos a primero mirar cuatro cosillas de por aquí, bueno, realmente tampoco hay mucho que comentar, ya veis que ha sido una partida de, más bien oportunista en esta ocasión, hemos hecho mucho daño porque estaban muchos tíos ahí en base, y básicamente estamos, no sé, entretenidos en atacar a otros tíos, y hemos aprovechado para meter pues bastantes tiros, mucho daño, y además también, pues defensa de base, al final capturamos un par de puntillos de base también, cuatro bajas, mil y pico de daño, ya veis, incluso conseguimos el gran calibre por el daño causado, lo cual está muy bien, y me faltaban, no sé si lo dije, me faltaban 40 puntos para desarrollar el Tier 5, y con la tontería de la batalla pues hemos conseguido como 1.013 o así, así que, a veces suceden estas cosas que, bueno, pues te falta poco, y sin querer pues hacer ahí una partida que necesitarías antes de haber hecho, si esta la hubiese hecho mucho antes, pues lo hubiese acabado ya de jugar al tanque mucho antes, pero bueno, cosas que pasan tú, primero es por daño de experiencia, y en equipo pues ya veis aquí un poco, 15, casi 16.000 en Tier 4, no es nada mal de dinero, bastante, mucho dinero de hecho, así que muy bien, un bono además, que también es raro en Tier 4, un bono y evidentemente mi máximo 1.013 de experiencia, bueno, dejamos este tema por un lado, y vamos a pasar, vamos a comentar ligeramente primero la rama italiana, y luego voy a centrarme evidentemente a comentar más a fondo el Tier 5, que es el tanque del que vamos a hacer el estreno, y obviamente no las partidas que implica hacer el estreno, 2 o 3 como siempre. Primero, la rama italiana, la rama italiana empieza en Tier 1, este, el Tier 1 es muy similar a muchos otros Tier 1, al Fiat este francés, no sé si había algún otro más, no, el checo no, este tampoco, este, creo que también se parecía a este, es un tanque, parece ser que el Fiat en general fue un tanque que era bastante como famosillo, o al menos, bueno, sacó ahí grandes resultados en la Primera Guerra Mundial, y fue bastante construido en otros países, y por eso mismo hay varios que tienen un modelo similar de Tier 1, puesto que se basaron en este Fiat. Historia aparte, los Tier 2 son tanques que la verdad no sabía deciros, he jugado muy poco esto, Tier 2 ya sabéis que se juega muy poco, aún así tenéis la opción de coger un Tier 2 más reforzado, más de armamento, que es más al estilo de estos primeros Tiers en la rama esta italiana, y luego otro Tier 2, que es más ligerete, más móvil también, más ágil, más rápido, que pues bueno, tenéis aquí otra alternativa a gustar, aparte estos tanques también fueron históricos, y a mí me recuerdan mucho al Panzers 2, que es un juego, un juego que se llama Panzers 2, que jugué en su momento y pues algunos tanques me sonaban, o se parecen a algunos, cuando tengo un montón de espacios, pues puede que me aventure a recomprarlos, pero de momento pues aquí están. Tier 3, es un otro tanque que tiene muy buena penetración, muy similar al sueco, no sé qué sucede ahora estos días, pero los nuevos Tier 3 que añaden, pues no están nada mal, en este caso pues ya veis un cañón de 70 de penetración en Tier 3, pues es bastante, es una buena penetración, podéis incluso dar cara a un KV-1, bueno, ahí entre comillas, pero en fin, podéis, podéis, realmente tenéis la posibilidad, porque creo que con 70 le podéis dar a su frontal, le podéis penetrar si tenéis suerte, así que no está nada mal, y creo que sí que el hecho este de tener armamento, al igual que el Tier 2 este, este no, este es el ágil, este es el de armamento, creo que más o menos sigue también la rama esta, en fin, que tiene blindaje, vamos, pero a ver, tampoco, 42, no os penséis, no es la gran cosa tampoco, ya veis que, o sea, es un medio, 42 de blindaje no es tampoco aquí la gran cosa, en principio con este mismo cañón podéis entrar sin ningún problema, pero, bueno, tienen aquí un poco de blindaje, luego a partir, no sé si fue, era Tier 4 o Tier 5, estos tanques italianos empiezan a ser, ¿cómo decirlo?, como un poco más pesados, porque fueron basados en, en planos de tanques pesados, o sea, los planos de estos tanques, no sé si, este no sé si se incluye, Tier 5 creo que sí, Tier 5, Tier 6, y creo que Tier 7 también, estos tres tanques fueron basados en planos de, que en principio tenían que ser tanques pesados, o sea, en principio estos deberían ser tanques pesados italianos, pero de hecho es que el juego, pues, como, no sé, debido a esto de los tiers, y que no tenían suficiente blindaje, pues los han puesto como tanques medios, pero ya veis que son tanques que generalmente tienen un blindaje un poco subido para ser medio, mira, fijaos este, por ejemplo, que bueno, este lo comentaremos ahora, lo comentaremos más a fondo, pero vamos, tienen un blindaje un poco más subido, y aún así son un tanto ágiles, así que vendrían a ser una especie de pesados a lo francés, más o menos, o medios a lo americano, que tienen algún medio así un poco tochete también por ahí, pero es una mezcla entre medio y pesado, lo cual está interesante, el Tier 4 me ha gustado mucho, la verdad, no me ha pasado nada lento, la verdad, un tanque bastante jugable, tiene blindaje, tiene buena depresión, y tiene este cañón que también es una joya, porque tiene una penetración bastante elevada, y un daño pues muy elevado, muy bien, rinde, bueno, rinde bastante bien en Tier 4, ya veis que hemos hecho aquí esta partida, me han salido un par más jugándolo estos días, más o menos del calibre, pero no tan buenas como esta, así que pues ya veis aquí un poco, y, en fin, y movilidad tampoco van escasos, tampoco van escasos, no compré el último motor, así que tampoco sé exactamente hasta qué límites puede alcanzar este trasto, tampoco tenía la tripulación bien entrenada, así que otro factor a tener en cuenta, pero bueno, y ahora pues estamos en Tier 5, que aquí pues ya os digo, es este primer tanque, que sí que empieza a ser ya un tanque medio, pero pesado entre comillas, porque tiene un tanto, más blindaje que otros al menos, de blindaje base tiene, ay, este no es, este sí, de chasis tiene 80 milímetros de blindaje, que esto creo que debe ser esta plancha de aquí, no sé si esto también, en todo caso, punto débil supongo que será barriga, esta plancha de aquí, al ser un poco angulada, puede que os ofrezca unos 100 incluso, de milímetros efectivos, igual no está nada mal, la torreta última es esta de aquí, que también tiene 80 de milímetros de blindaje frontal, ojo, igual no está mal, además el tanque tiene menos 10 grados de depresión, que a partir de aquí, a partir de Tier 5, creo que no vais a obtener otros 10 grados de depresión, en ningún otro Tier, no sé el Tier, no me acuerdo del Tier 8, si también tenía, uy, ¿esto es el Tier 8? What? Sí, sí, es el Pantera, menos 5 grados, no me lo creo, ahora con la torreta mejorada, más, más grados, menos 8 grados, no sigue siendo menos 10, pero oye, son unos pocos grados, y a ver el Tier 10, si tiene menos 10, o cuántos tiene, por, eso, por curiosidad, simple y llanamente, menos 9, pues tampoco, pues cierto, a partir de aquí, para adelante, no vais a encontrar nunca más, una depresión tan buena, como la que tiene este tanque, ahora sí es un tanto alta, así que puede que no resulte tanto, pero, ahí está, menos 10 grados, está muy bien, esto es la primera, la primera cosa que me ha llamado la atención, que siempre me gustan mucho los tanques con buena depresión, la otra es el blindaje que hemos comentado, y la otra es la movilidad, que aún así, no es un tanque que sea poco móvil, ya veis que 13,92 potencia específica, nos falta un motor para desarrollar, que le incrementa en 30 puntillos la potencia del motor, veremos como rinde esto, y luego pues el cañón, 118, 110, esto está más o menos en la media, creo que el M4 Sherman tiene algo similar, vamos a verlo, así rápidamente, pero me, me suena, a ver aquí, mira, 128, 115, incluso un poco subido el cañón del M4, en daño y tal, sí, podría llevar el de este, el Howitzer este, el de, vamos, el troll, el cañón este de Toña la Tocha, a ver otros tier 5, vamos a comparar, vamos a compararlo con el Panzer IV, que el Panzer IV realmente, creo que no hay nadie que juegue con el otro cañón, con este cañón, este es más pajete, pero todo el mundo juega con este, con este tanque, y luego vamos a comparar con otro más, que tenemos por aquí, el T-34 por ejemplo, lleva dos cañones también, que este vendría a ser el más comparable al que tenemos, también un poco subido en daño y penetración, pero bueno, en general, no está mal, no está mal, no está mal, supongo que lo compensará con mejor recarga, veremos como, como se ve aquí en partida este cañón, como funciona, y luego pues estos dos, que son los de stock, clasicotes, que pues irán subiendo, y poca cosa más, poca cosa más, lo que tengo más curiosidad, es por eso del blindaje, quiero ver si realmente rinde, si es funcional el blindaje, y a ver qué tal, vamos a ello pues, vamos a hacer un pequeño estreno aquí, unas partidas con el tanque, que le tengo ganas, le he puesto, lleva el cañón de stock, que es el cañón que lleva el T-4, con 90 y no sé cuántos eran, 97 de penetración, y los 110 de daño, que no está mal, no está mal, así que vamos a ver aquí, qué se nos ofrece, y haremos unas, un par o tres de partidas, como siempre hacemos, vamos, bueno, de momento a T-5, y con muchos T-4, esto está bien, momento eh señores, vale, perdonadme, es que tenía que ir, me va escribiendo un mensaje, privado, pues eso, T-5, a ver qué, a ver qué hacemos, vamos a ir a la zona de por ahí, ahí, así aprovecharemos nuestra depresión de cañón, tenemos solamente una artillería, lo cual está bastante bien, y tenemos pues bastantes T-4, que podemos pues aquí, darnos el festín, perfectísimo, vamos a por ella, venga, el giro del chasis es bastante bueno, el de este tanque, otra cosa remarcable, creo que los otros T-6, T-7, no alcanzan este giro de chasis, lo cual es curioso para un tanque, que en teoría tenía que ser un pesado, pero bueno, supongo que por eso al final los pusieron aquí, como pesados, o no sé, oye, puede ser que me confunda, y que Wargaming haya puesto el giro de chasis, y todo esto, lo que él quisiera, porque también evidentemente, dentro de los términos históricos, están los términos jugables, que si un tanque pues no da la talla, no da la talla, hay que cambiarle cosas, y si hay que cambiarle cosas, pues ya no es tan histórico, no es tan ahí, a pie de la letra, pero aún así, al menos está el tanque, que esto está pues bien, venga chicos, pero ayúdanme cabrones, que alguien venga aquí a enfrontarnos contra gente, tenemos dos KV-1, un T-1 Heavy, un T-14, y otro P-43, P-43, venga, supongo que Progeto será, Progeto 43, por eso se llama P, los P serán Progetos, el KV-1, un KV-1 está por ahí, a ver si aquí se asome a alguien, hola, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿qué tal señores? Uh, bueno, ese tío es bastante duro, ese con el cañón nuevo, pues sí que podíamos penetrarle, pero con este mucho me temo, no sé si podemos encogerle, la parte del, tiene buena cadencia además este bicho, aquí habéis un rebote, bien, que se acerque más, así podemos tenerle mejor, mejor tiro a, a sus puntos, ah, este puede darnos problemas aquí, eh, hostia, este es durillo, eh, este tío es durete, durete, a ver, tenemos una 20 por ahí, coño, otro P-43, nos ha dado otro tiro, Dios, ha hecho nos dan tiros, pero no sé quién nos da tiros, me he quedado en tal, perfecto, gran blindaje, no, hombre, no, hostia, pues que me sabe mal, porque ahora tenemos que esperar a, a que finalice la batalla, si no hago un corte, ya está, y así iremos más rápido, más si vamos a hacer esto, si, si no estamos aquí todo el rato, perdiendo el tiempo, no, si vamos a ganar esta, me cago, entonces vamos a ganarla, y haré el por dos ahí, con, con una partida super canta, pero bueno, venga, haremos corte, y haremos con, haremos otra partida, bueno, pues obviamente al final tenía que ser una victoria, así que perfecto, aprovecho una pésima actuación, vamos a por otra, a ver si nos sacamos aquí algo más interesante, aunque realmente esta, esta última hubiese hecho mejores resultados, porque era a tier 5, hemos desaprovechado mucho la ocasión realmente, mal, mal ahí, pero bueno, ahora veis, ahora te ponen en tier 7, ya pues apáñate, ¿no? Además, mapa, mapa de artillerías, y dos artillerías, bien, además las dos peligrosas, una muy buena, y otra pega muy duro, o sea, pega muy rápido, bueno gente, no sé qué ha pasado aquí, se ha vuelto a parar, parece ser que si pongo pantalla completa, se me para la grabación de una vez en cuando, pensaba que era cosa del modo front line, pero parece ser que no, no sé en qué momento se ha cortado esto, así que yo supongo que, supongo que ha sido, después de, de esa primera partida que he hecho, que ha sido bastante pésima, por cierto, no sé, no sé en qué momento, en fin, da igual, el caso es que, vamos a por otra, hemos hecho una pésima actuación en la última partida, además teníamos, habíamos salido en tier 5, así que pudiéramos haber hecho cosas, y no lo hemos hecho, así que muy mal, muy mal, y vamos ahora a por otra, en este caso hemos salido aquí en Malinovca, va a ser a tier 7, tenemos un par de artillerías, y la cosa no pinta especialmente bien, porque este mapa está, está bastante hecho para artillerías, puedo hacer aquí más cosas, comentaba que, aquí, al quedarme, si me quedo en base a campear, dado que tengo un cañón no especialmente preciso, y también dado que no tengo una tripulación bien entrenada, pues es posible que no rinda muy bien, no hay aquí, no haga buenas funciones, aparte fijaos que apenas se ha quedado de nadie, estamos bien, y vamos a ir aquí a ayudar a los pesados, y a los tíos de colina, a ver si podemos avanzar rápido por ahí, y hacer alguna cosa, realmente, recordad, llevamos este cañón, 97 de penetración, si nos encontramos con un Oni, incluso con un P43 bis de estos, creo que frontalmente no puedo entrarle tampoco, AR de frontalmente tampoco, no sé si en la torreta sí, KV-65 frontalmente creo que tampoco, puede que en la barriga podría ser, KV-1 espero que sí, y, resumen, que estamos joyos, pero bueno, haremos nuestra mejor actuación, claro que sí, claro que sí, tenemos la depresión, esto es, esto es ganar ya prácticamente, es ganar, venga va, aquí están reventando este señor, por ahí tenemos el Oju, o sea el Oni, no ha aparecido todavía, bueno, es lento así que, cuestión de tiempo de que aparezca, incluso me podría quedar ahí, veis, ahí campeando, puede que lo hiciera mejor incluso, no sé, es que nos han reventado ahí, si o si no, que es que me van a reventar nuevamente, vamos a ir a, ahí a, a campear, vamos a campear, aunque no seamos, no estemos hechos para campear, vamos a campear, porque no, no hay más, no hay más gente, no hay más, madre mía, tú, de repente hay gente de por aquí, campeando y todo, ay dios, estamos vendidos, está perdidísimo esto, la primera muy mal, y esta segunda, por cierto, no sé si lo he dicho o no, pero hemos ganado la primera, evidentemente habíamos de ganar, en esa pésima actuación, habíamos de ganar, bien, típico, típico de World of Tanks, lo típico, si, bueno, es que están ahí, pero no, va a ser que no, señores, vamos a retirarnos, iremos por ahí con el caza, cazacarros, y a campear, se ha dicho, apenas tenemos visión, tampoco, de momento al menos, no sé con la nueva torreta, que visión alcanza el tanque, pero, nos supongan dar a los 350, o puede que incluso más, 360, lo dudo ya un poco, eh, pero bueno, 350 yo creo, le veo bastante, bastantes números, uh, 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 al bulto, uh, al bulto, chavales, contra que hoy todo incluido, uh, nos ha visto, eh, es posible, no sé, no sé por quién, pero creo que no lo ha visto, al bulto tú, madre mía, sin pensar, claro que no, o sea, claro que sí, vale, bien, bien, me gusta, además estas balas de momento, no sé el último cañón si también lo harán, pero estas hacen un poco de parábola, y son un poco complicadas de disparar, a largas distancias, realmente os interesa ir de cerca, eh, no, no tiene más, tanto con el tier 4 lo pasaba, ha pasado lo mismo con el tier 4, lo usaba bastante como una especie de pesado, como un medio de estos de, de apoyo a pesados, y no, no hay más asunto aquí que, que hablar, uh, uh, y cabe, vaya, te traquea, vaya, no sé si me ven, pero como si no, como si no me ven, me da igual, o sea, yo disparo lo que vea, y ya está, han visto a la su, eso sí, parece, ¿no?, que han visto, porque le están dando de hostes, y a mí todavía no me han disparado, pues mira, tú tier 7, y voy a hacer más, mejor papel que en la otra, en la tier, madre mía, en la de tier 5, que risa tú, que risa tú, venga, su, ya me estás detectando aquí la de Dios, que quiero disparar cosas, a ser posible, disparar balas, oh, shit, bueno, ya, saludo, un saludo señores, hasta otra, que vaya bien, un, un placer, conoceros, bueno, esta sí que vamos a verla, porque queda muy poquito, quedan estas Artis, y cuatro tíos más, que en principio, ahora que los detecten, este ya está done, le van a dar aquí una, una somanta a las Artis, bueno, este puede que no, pero el otro puede que sí, este, este señor que lo han detectado, el VK, que tiene apenas vida, acabar con el Asu, y a bombazo de artillería, ya está detectadísimo, están entrando por ahí, el P-43 y el M-4, uh, se ha cargado la M-4, pues, ¿qué artillería hay más? la M-44, vale, tirito por aquí, no, no le ha hurtado, se cargan la artillería, mira, un cabo 85 aparece por ahí también, bien, pobres señores, no, oh, uf, lo ha esquivado, vamos, dale un tiro, un tío, oh, ah, estaba apuntando por ahí, oh, vale, se veía venir, ¿qué pasaría esto? así que nada que comentar, vamos a por otra, va, una, agregamos una tercera, y si no, pues haremos una cuarta, es que no, es que luego se va, se va a poner demasiado largo el vídeo, si esta tercera, nos mata, nos mata enseguida, sí haremos una cuarta, pero si no, haremos tercera y ya está, a ver, puedo decir de equipo, ¿qué está pasando? Dios, que lento va a veces, esto de cargarse, estamos por en medio, ¿no? sí, por en medio, eh, eh, nada mal, eh, tú, nada mal, venga va, otra más, venga va, tier 5, recemos todos, tier 5, tier 5, con muchos tier 4 y tier 3, tier 5, tier 5, tier 5, hostia, espérate, los tier 13 podían salir en, en varias tier 5 ahora, creo que lo cambiaran, ahora no pueden verse batalla tier 3 y tier 5, hostia, no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, no lo sé, no lo sé, creo que sí, pero no lo sé, no, no tengo ni idea, no sé, podría hablar por hablar, así que, delante a la duda, pues que, que siga siendo eso, duda, pero bueno, tier 5 al menos puede haber, tier 4, eso sí, otra tier 6, eh, ¿dónde estamos? a ver, ¿dónde se nos han dejado? porque como somos un tanque así un poco así, a ver si nos dejan en la zona de medios, sí, en la zona de medios, bueno, pues iremos con los medios, ¿no? claro que sí, claro que sí, tenemos un hoy, este es problema por ahí, tenemos este tío, el Sherman Jumbo, el M, el E, el E2, que no sé si nos lo encontraremos por aquí, o habrá spawneado en la zona de pesados, y yo entiendo que nos lo encontraremos, porque parece ser que en la zona de pesados suele spawnean pesados y cazacarros, y por aquí, pues el resto, ligeros, medios, y algún cazacarro así, marginado, artillerías, tenemos una, Dicker Max, peligroso, peligroso el Dicker Max, mucha depresión, y el resto, pues, bueno, pues más o menos es como el nuestro, su equipo, o sea, tienen más o menos tanques similares, tienen también un Panzer IV, un pequeñito, el MX, el LDC, el Giz este, venga, va a ver qué vemos, el Chaffee ya está a primera línea, y no ha detectado a nadie, igual me sorprende un poco, el Type está por ahí, venga, va a ver qué spoteamos, partirirí, tiririririririririririririririrí, oh, sí, en efecto, el Jumbo está por aquí, el pequeñajo también está por aquí, a ver, a ver si podemos darle, aunque estos son muy pequeños, costó un poco de lado este tío, uf, ese tío está donde, pero vamos, ya, pobre Chaffee, jejeje, no, no, no te tienes animado, uf, Le hemos dado con... Que no se cure. No te cures. Bien, 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 bien. Parece que no lleva consumibles, eh. Otra, le hemos dado otra. No sé dónde va a ir. Vamos a darle por aquí. Ah. Le hemos dado un par de tiros, eh. Un par de tiros. No está nada malo, no está nada malo. El Sherman creo que se ha tirado demasiado. Debería haber retrocedido porque aquí son más ellos que nosotros. No tenemos aquí muchos puntos, eh. Si no nos quedamos aquí a hacer un poco de resistencia, yo creo que no hacemos mucho. Uf, el Panzer IV está ahí ya. Yo no tengo suficiente visión para ver a esos. ¡Buff! ¡Para atrás, chaval! ¡Para atrás! ¡Retrocede, macho! ¡Para atrás! ¡Uy! Nos han reventado en la zona de ciudad. O sea, en la zona de pesados. Está muertísimo. Pero, tío, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías...? Debe estar trackeado, ¿no? Pues no, que se puede mover. Ah, está FK. Por eso no dispara. No me jodas, macho. Está FK. Ahora se ha dado cuenta y pues nada. ¡Joder! ¡Qué pena, tú! Bueno. Mira, pequeñajo. Eh, pues le hemos dado un tiro solo, eh. Pensaba que dos, pero... Bueno, ahora el segundo. A ver. Uh, se lo ha cargado el T-67, creo yo. Con tal del 34. Bueno, hemos trackeado. A ver si puede el T-67 darnos caña. O sea, darle caña. Se ha ido el cabrón. No, lo han matado. Lo han matado. Qué cabrones. Hostia, pues esto... Esto está, eh, dones. Está don esto, señores. Nada, nada, nada. Disparo muy rápido. Oh, qué pena, tú. Bueno, en fin. Un estreno así, un poco así, ya sabe. Hemos perdido dos y hemos ganado una. La única que no he hecho nada. Hemos ganado. Como siempre. Y nada. Bueno, muy patético esto. No os preocupéis. Ya, como siempre, voy a subirme el tanque. Voy a desarrollar aquí nuevos cañones, nuevas cosas. Y luego ya vamos a ir a por buenas partidas. Que siempre saldrá alguna. Siempre sale alguna. Siempre. Siempre. Slay. Y si no, pues a jugar el Tier 6. Con el Tier 6 también tengo muchas ganas. Además tengo ya un tripulante preparado para el Tier 6. Todo fast o Furious. Y luego ya proseguiremos para adelante. Con la rama que tengo ganas de llegar a los autocargadores. Al Tier 8 al menos. Y nada más. Pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Con este estreno del Tier 5. Y podríamos decir que un semi estreno del Tier 4. Bueno, semi estreno. Semi presentación del tanque. Y por eso. Dicho esto. No mucho más. Hasta aquí puede ser el estreno. Hasta aquí las partidas. Y a ver cuando esto se nos desencalle. Oh, gracias. Hasta aquí el estreno. Hasta aquí las partidas. Y un saludo. Hasta la próxima. Hasta aquí las partidas. Gracias por ver el video. Hasta aquí la próxima. Hasta aquí las partidas. Gracias.